Y le damos la bienvenida a Otto Reis, ex subsecretario de Estados Unidos para el hemisferio occidental, ex embajador de los Estados Unidos en Venezuela. Señor Reis, bienvenido, buena tarde para usted, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. La gira del vicepresidente Pence ha estado marcado por un tema constante. Pasó en Colombia, pasó en Argentina, pasa en Chile. Y el tema es Venezuela, una constante en el discurso posterior a cada encuentro. Una constante que pudiésemos decirse resume en Estados Unidos tiene opciones, Estados Unidos no va a permitir que el pueblo venezolano siga muriendo de hambre, que no siga sumido en la crisis en la que está sumido. Y uno pudiese preguntarse, si esto es en público, ¿qué está pasando? Pruertas adentro con cada presidente. ¿Cuál es el planteamiento? Es decir, ¿es una posibilidad cierta una intervención de los Estados Unidos? No, claro que no es posibilidad cierta. Es una opción, como dijo el presidente de los Estados Unidos. Me imagino que el vicepresidente le está preguntando a los presidentes con quien se ha reunido, que si ellos tienen otras alternativas. Porque una cosa es que se pronuncien en contra de una opción militar, como lo han hecho. Otra es que se queden sentados sobre sus manos, como dicen, y observando simplemente como el gobierno de Venezuela elimina la democracia y asesina a su pueblo. O sea que yo creo que los gobiernos de América Latina tienen que hacer algo un poco más que solamente criticar la política de Estados Unidos. ¿Qué variables, señor Reis, pudiesen ser contempladas o qué variables pudiesen ser analizadas para tomar una decisión en este sentido? ¿En cuál sentido? En el sentido de una intervención. Bueno, le acabo de decir que esa no es una de las posibilidades actuales. Yo creo que es mucho más, en mi opinión, mucho más factible que el gobierno de Estados Unidos tome acciones en el plano económico. Es más, el propio vicepresidente Pence lo dijo en Buenos Aires esta semana. Él dijo que Estados Unidos iba a tomar acciones económicas más fuertes contra la dictadura de Maduro. Se lo pregunto porque evidentemente hay diferentes discursos en el escenario político. Sumado a los que ya hemos venido escuchando, tenemos, por ejemplo, líderes de la oposición venezolana que hoy en día señalan que una salida democrática no es factible, que una salida electoral no es lo que va a terminar con la crisis venezolana. Se lo pregunto también porque he tenido al ex embajador o al embajador Diego Arria en el programa que dice que es una posibilidad contemplada y que para él cualquier salida que alivie la crisis del pueblo venezolano evidentemente es una opción. Entiendo que los Estados Unidos pues ya no vivimos esa época de intervención pero al plantearlo de alguna manera hay quien se aferra a que esto pudiese ser una posibilidad. Evidentemente se han tomado medidas económicas de carácter individual. La pregunta que muchos se hacen, señor Reyes, es ¿hasta dónde son efectivas este tipo de medidas? No, mire, desafortunadamente esas medidas individuales no han tenido mucho impacto, yo tengo que admitirlo, sin embargo, yo las apoyo y es más, creo que no han tenido impacto porque han sido tan pocas. Desafortunadamente el gobierno del presidente Obama no tomó casi ninguna acción en contra de los ocho, en sus ocho años, en contra del establecimiento de una dictadura comunista. Básicamente se dice en ellos que son socialistas del siglo XXI, que para mí simplemente son fascistas del siglo XX, disfrazados con otro nombre. Pero el presidente Obama no hizo nada. Entonces el presidente Trump ha, cuando digo no hizo nada, digo, creo que fueron una docena de personas que fueron sancionadas. Desde entonces se han incrementado las sanciones individuales, pero no son suficientes. Yo creo que tiene que haber otra manera de que los países de la región, no solo Estados Unidos, nuevamente, tomen acción para evitar que se establezca en Venezuela un régimen comunista, dictatorial, militar, no solo y antiamericano, pero antidemocrático, y que contribuya a la desestabilización de la región. Creo que eso lo ha sentido Colombia, sin duda. El gobierno de Chávez y el gobierno de Maduro han apoyado a la violencia en Colombia. Y si logran estabilizarse esa dictadura en Venezuela, les aseguro que la intervención en Colombia va a continuar. La declaración de Lima pudo ser un buen ejercicio de lo que los países de la región, de las posiciones que los países de la región pueden asumir frente a Venezuela. ¿Puede ser un antecedente a implementar la Carta Democrática finalmente en la OEA? Bueno, mire, ojalá, pero desafortunadamente la Carta Democrática, como usted sabe, fue firmada el 11 de septiembre de 2001 y nunca ha sido implementada. Porque desafortunadamente los países de la región siempre están de acuerdo que los ayuden cuando ellos son los que están bajo peligro de que se acabe, se extinga la democracia en su país, pero cuando es un vecino no están tan interesados, o aparentan no están muy interesados. Y por eso es que nunca se ha logrado un consenso en la OEA para implementar la Carta Democrática. Se debía haber implementado en el caso de Venezuela y en otros casos, pero seguro en el caso de Venezuela. Y no se ha hecho porque existe desafortunadamente este sentimiento histórico, al igual que usted dice que ya los tiempos han cambiado y ha pasado la era de las intervenciones americanas. Pero mucha gente todavía está en el siglo XVIII, XIX, cuando hablan de la soberanía, hay que defender la soberanía, cuando en muchos casos la soberanía es simplemente una excusa por parte de dictadores para matar a sus ciudadanos y para acabar con la democracia en sus países. Yo no creo que muchas víctimas de esas dictaduras estarían de acuerdo con poner la llamada soberanía por encima de las libertades individuales. Lo que nos lleva, señor Reich, al escenario interno, a un problema que tiene que ser resuelto por los propios ciudadanos del país, que finalmente son los que tienen que buscar esta salida. Sí, sí pueden, sí pueden. Exactamente, sí pueden, muchos piensan que no pueden. Más de tres meses de protestas, más de 130 muertos, pero con una presencia constante en la calle. Se instala la constituyente y la oposición decide participar en un proceso electoral regional, lo que evidentemente ha creado malestar interno y ha enfriado la calle, como bien se dice. ¿Ha sido un error a su juicio participar en este proceso después de haber dicho reiteradamente que el organismo electoral no es lo suficientemente confiable para llevar adelante un proceso electoral? Bueno, permítame discrepar un poquito. Usted dice que la oposición ha decidido participar en esas llamadas. Efectivamente, un sector, no, la mesa de unidad democrática. La mesa de unidad, en mi opinión, en el pasado, ha decidido participar en elecciones como la única manera de tratar de hacer un cambio en el país, un cambio en el país, un cambio en el país, un cambio en la democracia. Yo creo que lo que ha ocurrido en Venezuela en los últimos años y sobre todo en los últimos meses nos demuestra que las elecciones no van a ser la salida, una salida, constituir una salida pacífica en Venezuela porque son manipuladas por la dictadura de Maduro. El Consejo Nacional Electoral está totalmente corrompido y decide hacer lo que le diga, o sea, hace lo que le diga el Ejecutivo y el Ejecutivo desafortunadamente recibe sus órdenes de La Habana. El gobierno de Cuba es el que toma las decisiones importantes para Venezuela. Digo, creo que es bochornoso, debe ser bochornoso para las Fuerzas Armadas de Venezuela saber que las órdenes, ¿no?, que vienen de La Habana y que no existe soberanía. Por eso a eso me refería anteriormente, que no existe la llamada soberanía venezolana en este momento. Claro, se ve la intervención de un lado pero no del otro. Finalmente, tengo que preguntarle, ¿están los venezolanos...? No, pero perdón, eso es muy importante. Claro. Porque los países de la región han puesto el grito en el cielo cuando el presidente Trump dijo que existía una opción militar. Pero yo oía muy pocos presidentes en funciones quejarse cuando el gobierno de Cuba envió a decenas de miles de soldados, de policías, de policías secretos, de todo tipo de asesores, a manejar el gobierno de Venezuela en los últimos 18 años. Lo que el propio secretario general de la OEA, Almagro, dijo que Venezuela es un país bajo ocupación militar de Cuba. Y lo dijo hace varios meses. ¿Por qué en ese momento no hubo toda esta reacción por parte de los presidentes democráticos de América Latina? Diciendo, bueno, ¿cómo es posible que ha habido una intervención militar de Cuba en Venezuela y nadie ha dicho nada? ¿No hay un poco, señor Reyes, no hay un poco de hipocresía, digamos, en este manejo y en estos pronunciamientos? Yo creo que más de un poco. Una última pregunta. ¿Están los venezolanos en un callejón sin salida? No, no creo que estén en un callejón sin salida. Espero que no estén. Estén en un callejón sin salida, francamente, si los, nuevamente, si los países de la región se hacen de la vista gorda o se ponen a criticar a los Estados Unidos en lugar de criticar, por ejemplo, a el país que, según el secretario general Almagro, ya ha ocupado militarmente a Venezuela, ¿por qué no critican los presidentes de la región esa ocupación militar en Venezuela hoy en día? Yo creo que el pueblo de Venezuela necesita el apoyo, pero un apoyo bien alto, a voces altas, de los presidentes democráticos de América Latina. Pues quiero agradecer a Otto Reitz por estar con nosotros en esta parte del programa. Buena tarde para usted. Muchas gracias.